Positivo, positivo, esperanzador. Son los calificativos del director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de aquí de Santiago, Fernando Puit. Con respecto al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader a la Nación Dominicana. Positivo, esperanzador, eso dijo. Creo que fue en gran medida rendición de cuentas más que vista hacia adelante. Claro, siempre habrán las críticas de todos los sectores, sobre todo en el plano político, que no todo el mundo queda complacido. Pero en lo referente al sector empresarial, entiendo que fue importante el llamado a negociar el tema del salario mínimo, del no sectorizado, del sector privado. Sin embargo, hay que recordar que el año pasado el CONEP llamó a sus miembros a hacer una... en la medida que pudieran que las empresas hicieran un aumento, aunque la ley no mandara esa revisión, y que en este caso habrá que tomarlo en cuenta también.